Muy buena gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Hoy les vengo a traer un video un poco improvisado porque no lo iba a hacer y tampoco tengo la intención de subir este tipo de contenido. Pero después de lo que generó esta persona y este personaje el día de hoy, es imposible no subirlo. Hoy no vengo a hablar de la LSS norteamericana, hoy no vengo a hablar de la LSS europea, no vengo para hablar de nada del mundo competitivo de League of Legends. Vengo para hablar solamente de una persona, de Tyler Wan. Lo que está haciendo el día de hoy este muchacho y lo que hizo hoy, 8 de enero, no tiene nombre. Para los que no lo conozcan, Tyler Wan es un jugador de League of Legends, un streamer de Twitch que se hace muy conocido por sus streams, insultando mucho trash talk, muy tóxico, extremadamente tóxico, que por esa fue la razón que lo banearon. Se caracteriza mucho de gritar, de hacer sus streams. Hace mucho y reele, hizo un montón de streams cocinando, pintando, un montón de cosas que no tienen nada que ver con el juego en sí y es un personaje muy, muy particular que hoy, sin dudas, rompió la barrera que la tenía Faker. Con su regreso después de dos años a jugar al LoL, volvió con un regreso espectacular con unos 380.000 viewers en Twitch. Una locura, la gente no paraba de suscribirse. Era prácticamente una locura todo. Solo lo que vengo a decir es este video corto, no tengo muchas cosas más para analizar de este personaje, pero tenía que subir esto por lo que este muchacho generó el día de hoy. Yo que lo vi en vivo casi todo el stream, es más, todavía sigue en vivo. Desde que lo puse, la gente estaba súper hypeada. No, 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 fueron, la gente no paraba de suscribirse, la gente no paraba de donarle. Y él volvió a su stream con su característico grito, con su característico forma de ser tan showman y tan divertido para la gente que por eso les gusta. Así que no tengo mucho más para analizar. Lo único que les voy a dejar un video de cómo fue la presentación y cómo fueron sus primeros minutos. Espero que les guste, amigos. No, no, no ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!